Le avisan a una señora que se muere el marido, ¿no? Y a la hora que lo van a meter a la caja, ¿dónde están? Carajo. Se asoman, no se puede cerrar. El güey tiene el chile parado, ¿no? Haciendo palanca contra la pinche tapa, ¿no? Y se la pone, ya sabes, se la toman con la camiseta. ¡Chimbo! Y le hablan a la señora, ¿no? Oiga, pues es que su señor tiene una pinche reatota como la del carasola. Pero adentro. Caca ya me chingó este pinche. Desclaviculado, hijo de la chica. Entonces, no sé qué hacer. Ah, no se preocupen. Traigas unas pinches tijeras de esas pa' pollero. Ay, de plan. Traigas unas de pollero. Pues agarra a la señora, haciendo chorizote y desde los huevos... Antes de guardar esta madresísima, póngamelo de nalgas a este cabrón. ¿Qué pasó? Póngalo de nalgas al güey con el culo parado. Póngalo ahí. Y le ponen al güey con el culito parado. Le pone saliva en la entrada del pinche mil pliegues. Y le da un putazo de los huevos. Y pa' dentro el chilote. Y se va y el muerto está así. Y hasta una pinche lágrima le sale. Y se le acerca y dice... No, que no dolía, pendejo. No, que no dolía. ¡Casa sola! ¡Casa sola!